Desde las 12 del mediodía de hoy martes 5 de octubre, cientos de personas se apostaron a las afueras de los puestos de vacunación en la ciudad de Ocotale, Nueva Segovia, para poder recibir el medicamento anti-COVID-19. Actualmente en el municipio de Ocotale, el Ministerio de Salud, habilitó al menos tres puestos de vacunación. Uno de ellos es la Casa Materna Luz y Vida, otro la Filial Medicina Natural y el tercero es el Puesto de Salud Teodoro López. La vacuna que se aplicará en esta ocasión es la primera dosis de AstraZeneca para personas de 30 años a más. Lo importante es que la vacuna está aquí para todas las personas mayores de 30 años y que lógicamente eso va a ayudar con esa brecha contra este virus que anda ahí con esta pandemia y la meta del Ministerio de Salud, pienso yo, que es cumplir con todo lo que está requerido. Tratar como de agarrar números ahorita porque mañana esto ya se termina dosis y hay que procurar como ya estar, tener todo en regla. La importancia hermano que por lo menos vemos en todos los departamentos como la gente va a ponerse la vacuna y entonces... Según medios locales, el puesto de vacunación donde hay más afluencia de población es la Casa Materna Luz y Vida. Con imágenes del periodista Marvin Gadea, les informó José Enrique Ortega.